la vela la utilizan para hacer invocaciones cuando tú prende una vela y hay miles de demonios esperando que tú digas lo que vas a decir por eso cuando hay jóvenes que se paran frente una vela y le hablan hay entidades que le responden rápidamente los demonios entran al cuerpo porque es como un portal que ellos utilizan la vela es como un portal que lo han utilizado para para alumbrar de que el camino al espíritu pero los demonios vienen nomás con tu invocarlo ellos suben ellos están ahí ya hay gente que ponen a hablar con la vela empieza a veces la luz de la vez prende más fuertes por eso que cuando yo remanso vacando olivas o mi jana cuando tú vas donde un brujo hay trabajo que el brujo te hace dice cuando la vela tú a ver que si tu trabajo va a caminar la vela prende grande pero si tu trabajo va va para acá la vela se pone chiquitita y así los brujos identifican cómo te está yendo en tu vida si te está yendo bien ellos ven que la vela prende alta y en haití cuando alguien se va de viaje ellos agarran y ponen una vela en una tumba dependiendo quién en quién murió ellos ponen la vela en la tumba y así mismo como te va acompáñame hasta que él llegue al lugar donde va a llegar y si la vela se apagó se dan cuenta que no llegaron al país bueno bueno se congelaron los aires mi hermano nuevamente te tenemos por acá yo sé que tú vas a ser de gran bendición amén 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 amado amén me siento bien me siento en candela chip y fuego hoy nosotros vamos a tocar unos cuantos temas amados de la vela amén porque la vela tienen un misterio muy poderoso satánico y diabólico y nosotros vamos a tirar todos esos demonios para abajo yo conozco ciertos ancianos que no usan vela ni matado usamos la lámparas o usan otros métodos para poder alumbrarse porque ellos no permiten que la vela esté en su casa y algunos dicen que la vela trae demonios esto es verdad lo que pasa amado es que la vela es la cual si tuve la vela la aprende no verdad cuando prenden la vela la vela es la cual le va a alumbrar el camino al demonio para que llegue o sea enviado para que hagan lo que se llama expedición despedida que siempre lo digo amén entonces cuando usa la vela yo en un tiempo también usé la vela hubo un tiempo que yo había hecho un desastre había había robado yo agarré una booty rompí una booty cuando rompí la booty que me acuerdo como ahora mismo cuando rompo la booty resulta que un jefe de dicrim me cayó atrás yo rompí el depósito perdón un jefe de dicrim me cayó atrás yo estaba comiendo en un lugar donde violeta estaba comiendo ahí cuando estaba comiendo él entró cuando entró entró hablando en el teléfono y cuando entró hablando yo vi en el teléfono que no está hablando con nadie resulta que en ese momento yo que no está hablando con nadie mi corazón empezó a latir rápido cuando mi corazón empieza a latir a latir digo guau está pasando y escucha algo que se me acercó al oído me dijo la muerte él vino a matarte ahí fue que el corazón se aceleró más cuando el corazón se acelera yo en mi mente planeé planifique porque me di cuenta que él venía a matarme porque un amigo mío llamado enrique de allá de 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 barrio nuevo me dijo este jefe de dicrim me dijo el jefe de dicrim hace unos tiempos y estaba enamorando una muchacha y por eso me di cuenta que él andaba detrás de mí y por lo que escuché cuando escucho eso yo salí cuando salgo resulta que yo mi mente planea antes de salir y digo violeta tú tienes fil y fil y lo que se usa para poder enrolar marihuana papel sí y en ese momento él me agarró digo violeta no tienes fil y perdón pero ella me dice no no tengo pero yo sabía que violeta no tenía hace como dos semanas que ya no tenía porque van a comprar donde ella pues ya lo vendía grande largo a 10 pesos y resulta que en ese momento yo salí y cuando salgo tú no sabes qué pasó muchacho él me agarró aquí por aquí atrás cuando me agarró por aquí atrás me dijo párate ahí que miro él cayó rodando cuando cae rodando el teléfono se le cae y escuché como el crin que cayó de repente cuando salí corriendo porque yo lo que planifique por dentro de mí cuando iba a salir no voy a salir por el lado de la vitrina voy a salir por la otra puerta cuando me diga que no para que él crea que yo voy a otro colmado y por ahí salí corriendo pero él no me dejó ni salí bien me agarró cuando me agarró que lo miro se cayó rodando y escuché el crimen que me embalé a correr escuché no me escuché lo mataron lo mataron y yo seguí corriendo y revisando me corriendo y revisando me cuando voy a doblar que es la primera la segunda entrada cuando tú vas de verón tú vas de ver tú viene de un ejemplo de aquí de la capital que tú va para que va para ahí para papá ahí tú ten verón después de verón coge pintura ahí tú con la primera entrada y la segunda yo estaba en la segunda la segunda entrada estoy corriendo para volver entre la primera entrada para entrar a mi barrio de nuevo porque no voy a salir por otro lugar y ya me tiró un tiro ya yo sé que la muerte anda detrás de mí entonces cuando voy doblando la curvita me tiró otro tiro más yo seguí corriendo yo salí corriendo a las 12 todavía eran las 3 de la mañana yo estaba cansado y lo que di fue una vuelta entonces resulta que corriendo me subí en una mata cuando me subo en la mata yo estoy en la mata pasé rápido había un haitiano chateando ahí entretenido en el teléfono cuando pasé ni me vieron de los rápidos que pasé y resulta que él yo me subí en una mata rápido porque había un lado que dice la calle blanca que estaban recién construyendo en ese momento que están recién construyendo y estoy yo ahí la calle pusieron se encerraron la calle y todo porque ya habían tirado arena y todo eso y en ese momento lo que me salió a mí pensar yo pensando como lo vi a los haitianos le apuntó con la pitola digo dónde está él ahí te decía pero yo no escuché como diciéndole pero de quién tú no está hablando no vimos nada y si no me dice lo voy a matar los dos ahora mismo ahí mismo y mientras él hablaba había una sombra negra que entraba y salía de él entraba y salía de él loco por matarme yo agarré fui donde un amigo mío que se llama ricardo que mi hermano dios lo bendiga que cristiano también que era mi componente amigo mío nosotros de chiquito nos criamos juntos y él sabe esto en bávaro saben todo esto yo fui uno de los primeros que empezó a robar ya a pueblo bávaro tiende yo uno de los primeros llevando bicicleta y dando todo él tiene pero ya nosotros somos libres por el nombre la sangre de cristo pero qué pasa resulta que en ese momento veo policía pasando amado como si fuera alguien que mató más de 10 gente fui buscar ricardo digo ricardo no te quedes porque me andan buscando y tú eres mi amigo y andamos juntos y te van a salir a buscar de ahí nosotros arrancamos para villa pleivo andamos para villa pleivo que estamos en villa pleivo yo agarré mi vela cuando agarro la vela la prendí hice mis vocaciones de mi demonio que me acompañaban en esos tiempos que el señor los reprenda y me acuerdo que dije esta palabra así como prendo esta vela dije y tal y tal y tal cosa que de ciego cuando pase a mi lado como era un jefe de dicrim muy respetado mamá dieron el anuncio que sabe que eso es así mamá ya el anuncio que hay que dar y ahí salen a buscar él pasó con la pistola en mano manejando y con la pistola en mano yo estaba parado en una banca que fue a poner una recarga para poder hacer una llamada llamar a mi mamá para que mandara el dinero para yo venir para acá para la capital y él me pasó por el frente y no me vio frente a frente mirándome y no me vio para tú me preguntar y qué pasó ahí ahora que eso que ya lo digo fue de dios que me guardo porque acuérdate que sataná está el dos tipos de gente que satanás para trabajar los pues coge hay uno que satanás escoge y lo mata de una vez hay otro que satanás coge para que le traiga gente lo que él sabe que le va a sumar para que más almas se pierdan él no lo mata a esa persona lo mata el tiempo de dios lo mata otro brujo un ejemplo entonces la vela la utilizan para hacer invocaciones cuando tú prende una vela ya hay miles de demonios esperando que tú digas lo que vas a decir eso eso en haití mamado por eso cuando hay jóvenes que se paran frente una vela y le hablan hay entidades que le responden rápidamente los demonios entran al cuerpo porque es como un portal que ellos utilizan la vela es como un portal que lo han utilizado para para alumbrar de que el camino al espíritu pero los demonios vienen nomás con tu invocarlo ellos suben porque ellos están ahí ya hay gente que ponen a hablar con la vela la vela empieza a moverse la luz de la vela y prende más fuerte por eso que cuando yo remancho vacando olivas o mi jana cuando tú vas donde un brujo hay trabajo que el brujo te hace dice cuando la vela tú a ver que si tu trabajo va a caminar la vela prende grande pero si tu trabajo va va a opacar la vela se pone chiquitita y así los grupos identifican cómo te está yendo en tu vida si te está yendo bien ellos ven que la vela prende alta y en haití cuando alguien se va de viaje ellos agarran y ponen una vela en una tumba dependiendo quién en quién murió ellos ponen la vela en la tumba y así mismo cómo te va acompáñamelo hasta que él llegue al lugar donde va a llegar y si la vela se apagó se dan cuenta que no llegaron al país que yo iba si se apagó a meter camino por si la vela se gato hasta el final hay brujería que hacen que la vela hay que enterrarla debajo de la tierra 21 días latín que no pueden apagarse ni una por eso hay trabajos que hacen con los brujos o los brujos hacen para las personas que los mandan enterrar vela aprende vela siempre todo el brujo que te manda hacer algo siempre se agarra una vela prende un velón prende esto a esto a esto así y hasta que misterio hay entre la iglesia católica de haití y los brujos porque hay un misterio yo creo que están como muy ligados que usan el agua bendita que usan un sin número de cosas juntos cuando tú vas lo mismo cuadro tú vas a la iglesia católica está un cuadro grandote san miguel tú ande bruja hay un cuadrito pequeño tú vas no verdad en la iglesia católica en la iglesia de los brujos hay una campanita la iglesia católica que hay una campana otra grande pero tú no va a ver nunca que nosotros en la iglesia usamos campana sino trompeta la biblia nunca hizo referencia dice que tocaban campana tocaba pero no trompe que campana de que los cristianos no los brujos si tocaba la campana porque la campana es el anuncio de cada demonio que suben pero nosotros tocamos trompeta pero lo que lo que lo que más me intriga es es algo donde los brujos buscan todas estas cosas en la iglesia católica donde donde buscan los cuadros buscan la vela donde buscan todo esto la mayoría de cosas el agua bendita dentro de la iglesia católica porque dentro de la iglesia católica y no en otro lugar lo que pasa llamado disculpa lo que pasa es es como te digo hay gente que están pero ellos creen en dios están ahí pero los que lo están guiando mal y dios lo va a llamar cuenta no sé si tú me está entendiendo hay gente que por la tradición que siguen ese que siguen esa secta como sea que si en esa religión que no es buena desde entendiendo entonces nosotros con nuestras actitudes nuestras nuestras manifestaciones es que nosotros vamos a dar a conocer cuál es el dios verdadero porque porque tú crees que se llena siempre iglesia católica porque tú me pregúntame si hace milagro hace milagro claro la iglesia católica claro ese cuadro hace milagro como así el demonio el cuadro perdón el demonio que está detrás del cuadro le cumple lo que yo le piden porque ellos van entonces porque lo que no funciona a la gente no le caen atrás por eso que la gente va arrodillado y mi papá hizo un pacto y te voy a dar esto aquí es un pacto con ese cuadro que tuve ahí ese cuadro que tuve ahí mi papá agarró de haití caminando a pie encadena hasta llegó hasta la romana porque se desmayó en la romana encadenado encadenados del si encadenado es un pacto el papá tenía tres anillos en la mano que eran de la promesa que le había hecho que tenía que cumplirle para venir de haití a pie hasta allá como él venía en los mismos días de fiesta en los días de fiesta no tan atento a nada ya le agarraba el camino y venía entonces qué pasa allá ellos lo usan como te digo la iglesia católica de allá tiende allá y van hay uno que se llama más solo lo más solo se los católicos no no son amigos el más solo es que estudia biblia estudia biblia libro estudia libros las de un ejemplo lanzó una palabra y te paraliza el cuerpo me entiende hay una necesidad la que yo hablo que me dijo que la noche tiene dientes ella era católica o es católica porque está viva ella me dijo a mí que estaban en la iglesia y el que el que hace las cosas esas hablando que estaba ahí no sé cómo se llama que sabe el nombre lo puede poner en los comentarios no sé cómo el don aguillo el que habla el que habla de separar el padre estaba hablando y uno de ellos llegó él estaba hablando y se quedó así se quedó como por cinco minutos que son muchos cinco minutos bien contados son muchos sin hablar cinco minutos son bastante y era porque ellos estaban hablando en el espíritu salió de su cuerpo habla con él se quedó paralizado y después cuando él se fue por eso es donde donde hay hay un más solo y un papá un padre no no hay no 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 hablan no no hacen nada que tenga que ver con que en el momento de que me dice si él está ahí no puede dar a mí mientras él te hay no puede dar a mí porque por por categorías los días ya que tal el que sea de por categoría allá hay algo que hacen hay una brujería que hacen que dice mande shahite que cuando alguien quiere hacerte daño dice más forma de shahite no shakafu voy a hacer que tú mendigues en cada kalfú porque kalfú es lo que el kalfú es el camino un camino el cruz de camino porque hay katkafu y hay kafu kafu es uno katkafu es cuatro caminos no un kalfú es cuatro caminos ahora entiende claro está entendiendo que hay algunos algunos que lo utilizan solamente un camino derecho un camino derecho eso hay otro que son cruces la cruz y ahí donde van a donde los brujos van a hacer sus oraciones para poder abrirle paso a los otros que vienen por ese camino ellos reclaman con minuit el barón de la 12 de la noche en katkafu tú sabías que si hay banishima y tú te metes al cementerio no te pueden sacar no allá hay gente dos cosas que te salvan que sólo dicen ellos allá pero yo conozco uno que salva que jesucristo es el único que salva tú sabes que allá hay dos métodos de tu salvarte cuáles son escuché también una vez que yo estaba gozando una discoteca gozándome ahí y había un par de gente en una reunión y agarrado de mano nosotros lo mismo de lejos en el cascafú que yo voy a grabar todo eso yo estoy loco ya por irme para ya grabar para ti ya para grabar mi cosa porque yo sé lo que voy a hacer y estaban allá de repente la gente que está agarrado de mano era un cerco de fuego un cerco de candela el corredero que se armó para el mal no lanzamos porque el lado metro de tu salvarte metiéndote al cementerio y tirándote para el mal por eso cuando alguien le da lo que se llama cutlet yo flash y cuando le dan esa gente con eso tienen que bañarse con agua del mal pero así tan difícil es esa nación sí entonces qué pasó con usted la salta del palmar de te llegaron tú lo viste allá afuera morirme me iba a morir yo no sabía porque vi a alguien como alumbrando y yo estaba en el mar tragando agua de adoro yo tenía un lg que mi mamá me había regalado que se daño ese día yo me tiré con top al mal el mal bravo en la noche ando bebiendo agua detrás de una piedra con la ola regozo yo morirme bebí mucha agua regozo yo morirme yo me tiré palmar porque creí que me habían caído porque escuché el sonido y lo escuché cerca acuérdate que cuando tú lo escuchas el que porque está lejos y lo escuché cerca en otra fue a un brillé y todo el mundo se durmió no sé qué oración fue que invocaron todo el mundo se durmió yo fui el único que me quedé despierto todo el mundo durmiendo porque el brillé se acabó antes de tiempo porque estaban tocando y tocando y los demonios no subían como le dañaban un brillo a una gente allá alguien que sabe y vaya y pone una botella cabeza abajo y ninguno de los demonios podían subir son tan malos que yo hacen el brillé es para entregar el sacrificio y recibir uno nuevo dependiendo cual sea el sacrificio que ellos vayan a hacer los demonios suben y un demonio que subió una vez y de un número y y lo agarran el número el que lo agarró o lo borró para que los sodros no lo cogieron pero algo si te voy a decir donde está dio jonathan donde está dios donde llega a dios pues todo eso lo que te estoy diciendo todo lo que yo te diga donde llega a dios todos los demonios todo el que diga que tiene el diablo todo el que tiene era que se apla y está la huyo bien paz que no tus valles a la fe cuando ellos empiezan a cantar esa canción a caminar en la noche no hay nadie que detenga el evangélico decidió en dios el vano y encima viene tipo de venir donde venga puede venir donde venga y si bien un cristiano de frente tiene que coger otro camino ellos no inventan ellos saben ellos ven y después terminan testificando y diciendo yo vi mientras venía de camino lo que venía venían con el manada de ángeles venían con el dios lo pone a ver como así mismo como ellos ponen a la gente a ver burro a poner la gente en haber animales así dios lo pone a ver los ángeles a ver para corredia duro mi hermano por eso que allá dicen que el que es cristiano ellos saben que es cristiano los cristianos ni hablan de ellos es más les tratan de levantar calumnia y cuando tratan de levantar calumnia no pueden no pueden levantar calumnia ya ellos le pueden tirar más y no hay nada que lo detenga porque es que cuando tú tienes a dios que la biblia es clara especifica que jehová guarda lo suyo clama la más clama y él responde llámame y ahí estoy entonces que te quiero dejar dicho amado que la vela la utilizan es para abrir los portales y darle acceso a los demonios con eso no estoy diciendo que la vela es pecado no estoy diciendo que si se te fue la luz no prende una vela pero son peligrosos pero son peligrosos tengo una pregunta y he visto algo porque hay vela de diferentes colores he visto algunas que son negras he visto unas rojas he visto verde y he visto la blanca está estas diferentes velas simbolizan diferentes tipos de poderes como si el poder rojo poder verde simbolizan diferentes para poder identificar el demonio a veces que quieren que suba es un ejemplo si exilí exilita todo exilí fuera el señor reprenda al diablo en el nombre de jesús sabía que cada demonio hay en haití lo tienen denominado siete como así son siete de cada uno siete un ejemplo cada cada demonio son siete de cada uno de ellos un ejemplo te exilí dato te exilí fuda te exilí que el señor los reprenda tata taito y taito y taita veta ya vos criminal está también candelo tata sea así de vez ahí están cada uno cada uno trabaja que el señor los reprenda con sangre todo eso demonio yo siento me está cayendo algo que me caiga cuando yo empecé yo siento a dios fíjate guau guau dios mío es que ellos prenden vio la atmósfera que ellos prenden ellos prenden como ellos prenden vela para invocar al demonio y nosotros siempre estamos prendidos cuando estamos en la hora no dejemos apagar el fuego del altar porque el diablo tiene un fuego ficticio que se puede apagar la vela los demonios lo utilizan para que para que puedan subir los demonios un ejemplo exilí no quiere que le prendan vela negra no dependiendo el trabajo que ellos van a hacer por eso el que te dice a ti que diga que hay demonios hay gente que diga brujos que no usan pañuelos eso no es verdad eso no es verdad lo único que no usan pañuelos son los más solos y creo que tienen uno que es negro o blanco que ellos lo utilizan pero todos tienen su pañuelo porque que los demonios piden que tú tenga el pañuelo como piden que obligatoriamente tú tienes que tener los cuadros hay un problema con exilí el señor los reprende esos demonios tienen debate porque el demonio tiene un cuchillo aquí en la cruz que tiene aquí en el corazón un cuchillo y dicen que no puede tener un cuchillo que el que lo hizo lo hizo mal porque que no es mala señor reprenda al diablo si todos los demonios son malos problemática que ese demonio problemático no deja que tengan esposo tanto exilíta todo que el señor los reprenda en esta hora por eso no menciono los nombres a ver que se debe recibir más llamó demonios pero como lo han diferenciado como lo ha puesto nombre por su paganismo ese espíritu le da dinero a la gente pero no deja que la gente tenga esposo tienen un esposo ahora de repente tienen problemas eso es que exporta ese espíritu tú vas a ver que tiene dinero tiene fama pero no tiene esposo no tiene nada entonces allí en haití utilizan todo siempre una vela porque la vela se marcan si tú mira aquí que son como diferentes yo no lo he visto porque no he visitado mucho la iglesia católica acá pero allá la marca en lo católico la marca la vela llevan fotos de gente fotos de gente llevan y yo quisiera que tú lo vieras hay gente con quítel gente con donde todo ahí pidiendo con algo que le llaman que lo sacan de calvás lo que le llaman que es como una mata que tira como una bola verde redonda que con eso hacen platos los guayas en eso no sé cuál es el nombre de si vuelo aquí se llama y bueno con esas cosas en muchísima maldad entiende ya será una bola que hacen también maracas con eso también con eso con eso que ellos usan para poder también llamar los demonios invocar los demonios entiende entonces los demonios cuando suben a cabeza por causa de que todo la vela todo por eso que ellos dicen en creor ellos hablan en creor cuando prenden la vela dice en mi meo que te prendí acá vine para que tú puedas venir pero en sí lo que están hablando a un demonio detrás a un demonio detrás que ve la persona cuando enciende la vela en nombre de un demonio en sí que los que está viendo vea ve un mundo ve el mundo espiritual o ve algo o ve la llama que está encendida no ve algo espiritual algo más y allá porque la vela de por sí cuando tú te pone prácticamente tú te pone a mirarla fijamente tuve figuras me pasó me ha pasado ahora en el pasado cuando yo no era que claro para que la gente no voy a entender claro entonces porque ya como sólo son cristianos aquí no sólo un caballo mira sí claro muchas veces yo siempre veía caballos porque eso es el llamado es el llamado la gente portan la gente portan un llamado tan fuerte de parte de dios que lo que la gente ven normal natural lo ven sobre natural porque lo que está aconteciendo que estamos peleando un pleito espiritual es un pleito sangriento un pleito a precio de sangre sangre por sangre cristo derramó su sangre y el diablo está derramando sangre gallina está derramando sangre de animales está derramando sangre de cosas terribles pero lo bueno es que la sangre de quito se derramó a nuestro favor y todo el que creyó de dios poder potestad es el llamado esa sangre que él derrama de animales es para invadir la sangre de cristo claro para engañar a la gente porque acuérdate que en los tiempos antiguos se sacrificaban en animales otro brujo yo tengo un tema que dice el brujo te trabaja según tu condición hubo un hombre que fue a matar él dice que toda la familia lo odiaban toda la familia lo odiaban y cuando llegó allá la bruja le preguntó qué qué tú quieres hacer él me dijo le dijo a mí me odian todo me odia y yo quiero venderlo a todos entonces le dieron un cuaderno para que apunte ahí empezó a apuntar mamá papá tío hermano y todo todo lo apuntó ahí todo el que él tenía cerca lo apuntó todo el que se sabía el nombre lo apuntó ahí y cuando lo apuntó el trabajo normalmente básica lo que se llaman básica son los que trabajan con los brujos las mujeres tienen otro nombre las mujeres no se llaman básica las mujeres tienen otro nombre que no me acuerdo después de lo que lo digo lo que trabajan tienen otro nombre no es lo mismo una mujer la mujer mayormente cuando porque algo llamado zombie lo que llaman zombie lo envían para que busquen tuve ahí hay gente en haití que la quiere mandar a buscar y mandan eso son vi cuando mandan zombie a buscar la va estilo mujer hay gente en la vida que tú te has topado con ellos que más nunca en la vida tú lo vas a encontrar jamás hay gente que se han topado con gente y lo ven extraño dicen pero wow pero y tratan de volver a verlo y no lo ven más ejemplo mira aquí mi papá tenía una oración así no sé cómo él lo hacía mi papá me decía cierra los ojos no cerraba y lo abría y no lo veía yo empezaba a llorar y empezaba a buscar porque era una calle larga eso en pedernales lo hizo una vez era una calle larga no había lugar donde encontrése paredes altísimas porque mi papá fue el primer hijo de mi abuela de parte de padre entonces amado hay trabajo que la gente hacen muy poderoso de papás es invisible era si no se lo veía se desaparecía porque él tenía mucha oración a los policías de pedernal lo jalaba y lo guardia lo jalaba y le entra apuñala y todo eso mi papá es muy reconocido en el sapito santo era muy reconocido lo mató un niño de 10 y antes de 18 años de 17 lo mató le dio tres puñalas y una le llegó al corazón dios mío usted sabe cómo murió una botella de rombo que cogió del altar de mi abuela la buena y así como cogiste el altar si me vas a morir y el muchacho fue a la casa de mi abuela yo lo voy a matar del sí tú verás que lo voy a matar mi papá le daba golpes todos los días cada vez que se endrogaba le daba golpes le quitaba el cuchillito ese que él tenía pero ese día no le dio tres puñalas agonizando llegó al hospital y se murió y eso son los demonios y eso es lo que hacen los demonios eso hacen los espíritus y hay muchas cosas más que todavía que están pasando hay algo que yo he visto muy popular dentro de la iglesia hay una canción que se ha popularizado que dice esta lucecita tiene que brillar y he visto dentro de la iglesia todo el mundo y que con una vela entonces cuando esta gente canta en esta canción o canciones parecidas a esta tú crees que están haciendo invocaciones porque no creo que eso es una canción cristiana y dije que con vela dentro de la iglesia no porque tiene que brillar a brillar a brillar a y con una vela agarrada prendida porque acuérdate que todo sea base al conocimiento y el concepto con que tú lo hagas si me entiendes acuérdate que tú no va a ser juzgado y condenado por lo que tú de conoce vamos el juzgado y condenada porque nosotros por lo que nosotros hicimos por lo que nosotros sabemos y conocemos obtuvimos conocimiento de eso entonces puede ser que ellos lo hagan fuera de un conocimiento pero por eso no es porque no lo están así porque todo está en la creencia para tú invocó un demonio tú lo invocas pero creyendo si tú crees que yo se manifiestan pero si tú no crees yo está normal ahí porque la incredulidad un trabaja con los brujos si tú eres incrédulo el brujo no trabaja contigo dice tú eres incrédulo tú me va a dañar el trabajo tiene que creer cuando ellos te hacen el trabajo a veces te dicen vete caminando y no mire para atrás y se van la gente y siguiendo la historia amado el fue a vender toda su familia y cuando apuntó todo ahí pusieron el plato hicieron el trabajo le dijeron a él que él no iba a poder matar a esas personas habían dos de las personas que no se iban a poder vender el papá y la mamá no sea el peso todo ahora veis le daba un buen monto si el peso todo y todo era un buen monto entonces pero el problema era mayormente con su padre porque nosotros no se podían vender le dio le dio la bruja no se podían vender el problema era con el padre entonces voy a vender a mi papá y a mi mamá fue con ropa y todo resulta que cuando él invocaron no subía a la persona resulta que cuando invocaron de nuevo la mamá tenía los brazos abiertos con la mano para arriba alabando a dios no lo podían matar y no estaban en la iglesia pero así cuando subían el ande los brujos estaban con la mano arriba alabando a dios y el papá tampoco lo pudo vender cuando dieron vuelta de nuevo para invocar no podían entonces él quería la mala entre el cuchillo pero que no se va a poder entonces cuando él entró en el cuchillo entonces empezó a sangrar porque yo hacen una preparación que no tengo que decir la preparación que ellos hacen y era él él pasó se puso gordo él pensó que mató a mató a la mamá el clavo en el espejo el clavo no porque eso fue en el plato en el plato en el plato que sube la persona a cabeza sube a cabeza la gente en el espejo también lo llaman mayormente la del espejo la del espejo él en vocaciones yo vi que hay un árbol también mucho hay un árbol que ellos le dan una palabra que no me sé el nombre ese árbol cada año bota sangre cuando no lo puyan bota sangre eso pues allá en allá por mi casa no sé qué no sé y hay un árbol que dependiendo la brujería que ellos vayan a hacer o el trabajo porque lo que te dije que sea más buenísima boncha pues es una banda que va caminando y si por causa de que tú estás borrando no le diste el paso no pudieron pasar la hora entonces le coge entonces no le puede a las seis entiendes no le puede a las seis de las demás a las cinco no le puede dar ya a las cuatro y ellos tienen que estar toditos volviéndose lo que ellos vinieron me entiende entonces ya en ese momento ellos tienen que estar ready ya para que el día no le coja el alba no raye sobre ellos porque se quedan convertidos en la transformación dura un tiempo para ellos transformarse y para de transformarse también duran otro tiempo entonces cuando ese tipo clavó en vez sea los padres fue al mí se fue a él mismo y cuando los brujos te están matando están haciendo brujería las personas empiezan a veces linda y gorda y hermosa si la gente piensa que igual que linda te ve y de repente se muere pero ella estaba muy linda muy hermosa y era que se la estaban comiendo en el mundo espiritual y él fue a su casa normal y se acotó le dio un dolor de cabeza y murió hubo otro que un amigo lo vendió y se pueden vender los amigos los amigos se venden dependiendo porque hay algo llamado condición todo sea la condición en la cual trabaja el brujo hay brujos que tienen condiciones que cuando usted siente en su silla tiene que poner setecientos siete pesos si tú no tienes sus setecientos setecientos siete pesos ellos te ponen un monto que tú le quedas debiendo de por vida todo el que trabaja con brujo le queda debiendo al brujo de por vida porque cada año tiene que renovar el pacto cada año nadie va donde un brujo y que ya fui más nunca voy a volver todo el que va tiene que volver ahí de nuevo todo el que va cualquier trabajo que yo vayan a hacer hay algo muy popular que la gente yo sé que va a hacer esa pregunta y es que cuando hay un prilleo hay una fiesta de esta hay diferentes demonios que suben y te dan de sus romos o te dan diferentes cosas y hay otro que dicen te odio no quiero saber sacarlo el traicionero el no es de nosotros que se vaya ellos suben y le dan comida a la gente que ellos se le van a meter porque acuérdate que los demonios no son omnipresentes y son los mismos demonios con diferentes nombres por el paganismo que le han dado la santa lucía es de la virgen maría la fulana y fulana la fulana fulana la carmen y santa carmen y la otra fulana yo lo que tuvo que hasta santo david que sale son los mismos demonios operando con diferentes nombres entonces cuando ellos esperan con diferentes nombres ellos te ven y dice este es el que yo voy a estar entonces ahí le abre el portal cuando tú le comes su comida porque todo es con condición te comiste mi comida ya yo soy dueño de ti tú eres mi caballo dios mío y por eso es que a otro le dan comida pero el que tiene el llamado de dios le dicen sáquenlo sáquenlo hay una lo sáquenlo me voy debí yo tengo una pregunta muy inquietante dónde tú vienes porque todo ese conocimiento que tú tienes es un poquito fuerte y perturbador para la mayoría de personas que están mirando la miso y a la vez también edificante para mucha gente que está envuelto en cosas y no haya cómo salir de eso de dónde tú vienes tú cómo te explico amado mira yo soy normal me crié ser capotillo me crié el capotillo y en bávaro tiene yo vengo de bávaro de ahí de bávaro crecí a cierta edad y de ahí me mandaron paiti iba de tiempo en tiempo en haití vine acá por causa de que mi mi tía me trajo por una pela que me dio una tía mía que tenía otra tía mía me trajo para acá que se llama mat que dio la bendiga donde quiera que esté que está ahí mismo la 42 ya está allá ella mi tía me maltrato por una comida que yo me comí en haití que me salieron a tabulita de los golpes que me dio me sale con el alambre que me dio me salieron como una bola en el cuerpo y mi tía vio que yo estaba pasando lucha y mi mamá estaba aquí me trajo para acá de nuevo y ya después que yo crecí que tuve cierta edad me mandaron de nuevo para allá de nuevo y allá estudié estudié duré bastante años y ahí pude aprender todas esas cosas los años que duré allá aprendí muchas cosas porque andaba de noche andaba en la madrugada todo y ahí acá incluso acá mismo empecé a ver muchas cosas que acontecían brujas entiende vi una persona alguna cosa con mi hermano lo que pasó con mi hermano fue si me escuché un poco yo que estoy un poco malito escuché un poco afónico el hermano mío yo se lo di a una a una señora y lo tiró para arriba tres veces relajando como hay qué lindo se llama pc le cogió el peso al niño el niño se le partió el cuello hermano empezó a botar espuma de la boca y se murió mi tía fedelina que dios la bendiga también estaba ahí empezando a llorar el muchacho porque se murió y de ahí mi mamá me preguntó quién yo le di el niño yo le di el niño a nadie digo yo no le di el niño a nadie ahí se leíte el niño a alguien ya te digo eso diciendo que siento el cuerpo ya tú sabes tú le diste el niño a alguien digo no yo no le di el niño a nadie porque no me acordaba que le había dado el niño a ella y resulta que en ese momento agarraron al niño mi padrato lo agarró por la mano y mamá por los pies salieron corriendo con el niño le dieron como tres vueltas al barrio con el niño corriendo corriendo sin parar y el niño se restableció normal en la noche la condición era que tenían que golpear sabrosa la bruja volvió de noche salieron como dios lo creó primer primer día que salieron salieron con los pantalones revés la ropa revés y todo eso para poder combatir con la bruja me entiendes arriba de la mata de coco se subieron a eso tú le llamas maldad contra maldad contra maldad arriba de la mata de coco nada más se escuchaban los fuertazos a la mañana ella duró tres días sin salir tenía el pie hinchado y los ojos abollados por eso supe que era ella y los ojos se le metían para adentro la mayoría de los ojos se le meten para adentro un ojo tienen uno más grande que otro y se le mete para adentro cada 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 niño que se chupa los ojos se le van para atrás 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 y se le mete para el fondo y ya tú sabes y esto es así así que nosotros venimos nosotros nos criamos en ámbito acá y allá y muchas cosas más que nosotros tenemos reservado que nosotros estaremos hablando en nuestra plataforma vamos a orar por esta audiencia era me que tú me estás acordando la entrevista yo sé que hay gente que está ahí que está mira amado ay dios mío esto un poquito fuerte porque se ve mucho la bruja en los barrios en los sectores de pobreza y no se ve mucho en los lugares donde hay donde hay ricos lo que pasa es que las brujas en los sectores ellas son la mayoría que paran donde un brujo buscando brujería hay brujos que tú lo jodes tanto y lo molesta tanto que el brujo hace algo para que tú seas brujo como claro todos los brujos los patrocinadores de toda la desgracia de la gente toda la desgracia son los brujos los brujos la depresión son demonios que invocan para que te vaya mal y cuando te va a marcar en depresión y los demonios te matan quítate la vida te suicida cortate la avena te la corta me entiende entonces ahí es donde entra el caso que la mayoría de sectores pobres siempre hay brujas porque que la gente que no tiene nada siempre andan buscando cómo tener dinero y andan buscando cosas que ellos desconocen andan adorando cuadros que ellos no saben por qué le están adorando un cuadro que no habla no el cuadro que tiene poder el demonio que está detrás del cuadro por eso que dicen que la mayoría de personas que vinieron de dicha de este mundo buscan un poder oscuro para ellos poder estar a la par de otros por ejemplo no nací con dinero no nací de cuna pero voy a buscar brujería para que me den dinero y poder por lo menos entonces la consecuencia de eso es que tienen que a veces le dice el brujo tiene que para tu poder tener dinero hay algo que no te quiero decir que tiene que hacer que tengo clase tiene que entregar sangre como así sangre no importa de donde sea y el que ama a su familia no va a vender su familia entonces ahí acuden al hijo del pobre que para enferma que le dan confianza para que entren y es el que ellos quieren entregar y esa es la razón por la cual en los sectores donde no hay riqueza ellos para la mayoría de que tienen cuarto trabajan con espíritu blancos eso le llaman más y blancos los que tienen dinero también trabajan con brujos fuertes que tú no ves cuando ellos visitan los brujos gente que desde que vienen de los países allá afuera yo de una vez cuando un brujo corriendo y nadie sabe nada en su jipe está que se montan y arrancan por ahí tú que sabes dónde están cuando un brujo la gente que está donde los brujos o no claro mucha hay gente más te digo algo que siento hablar esto acá hay gente que los brujos lo tienen amenazado no coja amenaza de brujo guau dios me te tienen amenazado y te están estafando y tú tienes miedo de soltar lo que tiene que depositarle dinero mensual si no de que te van a hacer un daño y tú también tienes miedo no busques ser amigo de ellos porque yo no soy amigo de nadie el brujo después que no tiene los demonios arriba simplemente es un mortal y un humano normal ahora hay otros que tienen poder sobrenatural en la cual conllevan a que tu vida termine en una desgracia pero cuando tú te topas con esta entrevista de ahora tuve entender que dios te ama y dios está contigo y dios quiere darte a descubrir algo que tú estás pasando y sólo él tiene la solución y por eso en esta hora te estamos diciendo que busques y acudas al señor que el señor es que te puede librar de todo eso lo único que el libro satánico repeta es alguien que está en las manos de dios si tienes una canción cristiana en creor que puedas cantar ahora mismo quiero que aprovechar esta oportunidad porque hay un pueblo que está ahí que le gusta la canción en creor no relaje hay uno que dice limón pague y si la de muerte y va en un club pague y si la de muerte hay culto más y pagué y si la de muerte dios le bendiga dios le guarde lo que estaba cantando era diciendo que darle a la gente con polvo en el mundo el mundo no tiene nada darle a la gente con brujería eso no es nada no tiene nada me entiendes que le da como dan baimon culpú para darle darle con el polvo a la gente no tiene nada como el significado hacerle daño a alguien es un problema como quien dice más para ti hacerle daño a otro eso era lo que estaba estaba cantando para que sepa lo que están ahí quedando entender que irte para el mundo porque no hay nada en el mundo más que hacerle daño a otro o otros te hagan daño cercar nada de otro pero nosotros hoy vamos a orar por ti así que cierra tus ojos donde te encuentren esta hora y di conmigo señor jesús desencadeno desenlazo todo pacto satánico todo pacto familiar todo pacto generacionales en esta hora todo pacto que hayan hecho mis ancestros me desencadeno ahora en el nombre de jesús ahora se va todo lo que te ataca recibe tu liberación de ellos recibo mi liberación yo recibo en mi corazón al cristo que cambia que liberta a manzol y a naca y somi a naca le plendo boscher y jaloco boscher atuando mi ananza hay gente que están pasando en estos momentos por momentos difíciles sólo sabemos no tengo que llamarte por el nombre a manzol y acá y sabemos que muchos están pasando por el proceso y no encuentra la solución y si dios ha utilizado este método para que manal y en el pleno a nácuata námanos el miniana le yekos en yanda liando piando boscher ya la solución que tú estás buscando te dice el espíritu santo está en cristo jesús a nácol y el pleno boscher ya que tú puedes tener miedo que tú tengas lo que dios te dio porque el diablo quiere confundirte con lo que dios te dio diciéndote que fue el que te lo dice tú lo deja él te lo va a quitar el diablo no te va a quitar nada porque él no tiene nada te reprendo ahora suéltalo suéltala ahora en el nombre de jesús suéltalo por el poder de la palabra queda libre ahora todos pañuelos que hayan hecho brujería que te han puesto a cargar todos portales que tú hayas abierto los cerramos ahora por el poder de la palabra en el nombre poderoso de jesús te lo que encuentro que te ha hecho es que el diablo no te va a quitar nada cualquiera te va a quitarlo en el nombre de jesús a tan claras y te va a quitar nada